Gracias. ¿Qué más vamos a mirar en Ángela? Pánico a las suegras, terror a una escasez de hombres. El nacimiento de mi hijo. El nacimiento de mi hijo. ¿Y en ese momento estás en la clínica o dónde? Estoy en la clínica. Dime eso que estás recordando. Dolor. El movimiento como de la gente. El movimiento de la gente. El movimiento de la gente. ¿Y en ese momento te tienen dónde? Para la cama. En la cama. ¿Ya el bebé nació o están preparándote para nacer? Lo vamos a preparar ¿Me están preparando? Veo que ya se está moviendo ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? Es algo natural Tu organismo sabe cómo hacerlo Hasta los animales en la selva lo hacen todos los días Y nadie les ha enseñado Ni están en hospitales Es natural Tu organismo tiene eso desde tiempos inmemoriales Está en tus genes Tranquila Tu organismo sabe cómo hacerlo Así como tu organismo sabe cómo respirar Cómo latir el corazón Cómo sudar Cómo mover los brazos al caminar También sabe También sabe Cómo preparar el bebé Para ese momento Tengo mucho susto Yo voy a coger tu mano para acompañarte en ese momento ¿La enfermera está ahí? No ¿Está sola? ¿Está sola? ¿O está el médico? ¿Está sola? No sé Esperemos que en la clínica saben cómo hacer eso Todos los días atienden partes ¡Bien! Ustedes ¡Bien! ¡Bien! Gracias. ¿Y ya ha sentido los dolores? No. Entonces eso es lo que está esperando el médico posiblemente. Por eso no te han llevado todavía a cirugía. ¿Y quién está allí contigo de tu familia? Mi mamá. Ajá. Mi tía, mi esposo. Ok, todo va a salir bien. Tranquila. ¿Qué va a pensar el bebé o la bebé? ¿Qué mamá tan lloreta le tocó? No. ¿Qué va a pensar el bebé? ¿Qué va a pensar el bebé? No. 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 y de qué tienes miedo si eso no se siente te van a anestesiar ya el doctor te explicó cómo va a ser tú solamente tienes que empujar un poquito para ayudar y ya lo que tienes que evitar es comer dulces y harinas porque entonces el bebé sale untado de sus dulces y después se le pegan las hormigas es lo único que tienes que hacer cuando vayas a comer dulces o harinas inmediatamente piensas en el bebé en que él puede salir untado de eso y tú sabes que las hormigas se suben a unir dulces es lo único que tienes que hacer como mamá decirle a Dios, decirle no a los dulces y las harinas para que el bebé no salga untado de eso porque después se le pueden subir las hormigas a la alcunita las hormigas a las hormigas de su dulces y las hormigas a las hormigas a la misa Adelántate un poco a ver si llegan por ti. ¿Qué está sucediendo? ¿Todavía no han llegado los dolores? Si se demora para llegar y el doctor lo determina, a lo mejor te tienen que poner una inyección, la equidad, pero también es un proceso que ellos saben hacer. Adelántate un poco. ¿Está allí alguna enfermera? Adelántate hasta que encuentres una enfermera, quiero hablar con ella. Gracias. 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 ¿Te dieron instrucciones de hacer algún timbre en caso de que empieces a sentir dolores? No. Estoy ahí con Juan. ¿Y ya Juan sabe qué hacer en caso de algo? No. Se me hace raro esa clínica porque generalmente le explican a los pacientes. dejo a esto. Dejo. ¿Tú qué sabes? ¿Para cuándo tienen preparado el parto? No. No. ¿Has hablado con el médico? No ¿Tampoco con la enfermera ahí en la recepción? No ¿Entonces qué le dijo el médico Juan? Que si llegaran a la clínica se hospitalizaran en una habitación y ya ¿Y si le dan los dolores a Ángela entonces qué hacemos? No lo sabes Juan es tu primer bebé Ah es por eso por la falta de experiencia pero tranquilo que todos los papás en algún momento de la vida fueron primerizos por lo menos ya veo a Ángela más tranquila Ahora déjame con Ángela Ángela adelántate hasta que suceda algo ¿Ya nació? Ya nació ¿Ya nació? ¿Normal? Entonces ahora sí no necesitas la tristeza no necesitas ese miedo que tenías guardado ¿Me lo entregas? ¿Me lo llevo? ¿Ya nació? ¿Para qué vas a guardar más ese miedo? ¿Para cuando venga otro bebé? No, en ese bebé estrenas miedo ¿Para qué le vas a poner miedos ya viejos? ¿Usados? ¿Entrégame eso? ¿Me lo entregas? ¿O los guardas ahí por si acaso se te ocurre utilizarlos? ¿Para qué? ¿Para llenar al bebé de miedo en algún momento? No ¿Entonces para llenar a tu mamá? Tampoco Eso nadie te lo va a recibir ¿Me lo llevo? Eso Entregan esos miedos ¿Me dice cuándo los retiro? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en ese espacio donde estaban los miedos Coloca seguridad, confianza, amor al bebé Positivismo, felicidad, alegría ¿Ya lo hiciste? Sigue colocando cosas lindas Puedes poner una playa arena blanca Un mar azul infinito Un sol espectacular Brisa, palmeras O puedes colocar cuando era el bebé Y tuviste esa primera muñeca O cuando estabas aprendiendo a jugar a saltar el lazo ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? O si quieres algo todavía mucho más bonito Más espectacular Para poner ahí Te puedo prestar una foto mía en pantaloneta en la playa Entonces coloca algo lindo Puede ser una foto del bebé Una muñeca Entonces ahora sí, con eso en tu corazón Voy a probar Vuelve otra vez a ese momento en el que estás en la clínica Esperando el parto Yo quiero ver cómo te sientes Todavía tengo susto 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 angelita vamos a ir a buscar el origen la causa de ese susto tú eres espíritu y como espíritu puedes viajar por las coordenadas del espacio y el tiempo no hay límites voy a contar de uno a cinco y tu espíritu te va a llevar al origen la causa de ese susto uno profunda encuentra alguna vida en la que te haya sucedido algo en algún parto dos alguna vida en la que tú hayas muerto en un parto o algún bebé tuyo tres, sigue regresando muy profunda cuatro, cinco encuéntrala es de día o de noche es aquí es aquí y en ese momento eres joven o es reciente joven joven y que está sucediendo en ese momento es personal memorias muchas memorias en mi cabeza y que estás memorizando no encuentro alguna historia que escuchaste contar de alguien que murió en el parto que tuvo un bebé que tuvo un bebé y no sé cómo ángela déjame hablar con esa tristeza deja que esa tristeza se exprese voy a contar de una tristeza y cambias le permites a tu corazón que nos diga que lo tiene triste o con susto uno deja que sea tu corazón el que hable dos que exprese lo que estás sintiendo tres me da miedo ser mamá me da miedo ser mamá has pensado cuántos millones de mamás hay en el mundo tú que eres ingeniera haz una proyección un cálculo logarítmico y elévalo a la potencia n cuántos millones de mamás hay en África en África Oceanía India América Europa sin contar las islas pequeñas si será que una mujer más una tal ángela no es capaz de ser mamá cuando han sido capaces de ser mamá 18 millones 325 mil 217 mujeres de todas las clases sociales será que Ángela es menos que esos 18 millones cuando hasta microbios son mamás yo conozco mamás microbios conozco mamás conejas conozco mamás elefantas conozco mamás jirafas conozco mamá antílopes y será que una zumbambica llamada Ángela no es capaz de ser mamá entonces a ver yo retiro ese bebé me lo voy a llevar bueno tranquila que tampoco eres la única que se queda sin ser mamá en Semana Santa puedes vestir santo permiso yo retiro ese bebé ya hay yo lleno ese espacio con azúcar y con harinas te pueden utilizar para publicidad de colombina o de fábrica de dulces noel muestran una mujer en embarazo y luego en el parto da cajas de chocolatinas cajas de dulces paquetes de harinas galletas una publicidad de noel o una publicidad de industrias alimenticias el antílope ¿cómo se siente la mamá dulce? ¿mar? claro que mar permiso yo retiro esos dulces y esas harinas ahora voy a colocar nuevamente el bebé y te voy a contar la historia de un regalo tiene apenas cuatro partes es una historia muy cortica alguien el remitente quería enviar un regalo a alguien el destinatario y para hacer llegar el regalo del remitente a la destinataria hacía falta un mensajero que entregar el regalo entonces ya van tres ¿y qué más hacía falta para la historia? el regalo pues acomodemos esa historia a este caso el remitente el universo llámalo Dios llámalo Prana llámalo Krishna Shiva Tao no importa el universo primera parte de la historia segunda parte la destinataria a quien va a dirigir el regalo una tal ángela nieto yo no la conozco pero en el universo hay muchas ángelas ya van dos partes el mensajero encargado de entregar el regalo Juan y falta la cuarta parte el regalo pues hay personas a las que le envían un regalo y no lo reciben pero hay personas que sí estarían dispuestas a recibir ese regalo que te está enviando el universo sí pues envíale mucho amor a ese bebé si el universo te escogió a ti para mamá es porque el universo sabe que tú eres capaz el universo no se equivoca lleva miles y millones de años de evolución no se equivoca se equivoca mucho más una ingeniera de producción que el universo y si te escogió a ti es porque eres la mamá o la futura mamá ideal para eso aceptas con amor ese título que te están preparando sí entonces ahora sí envíale mucho amor a tu vientre a tu corazón mucha alegría porque te escogieron como co-creadora de la humanidad vas a ser parte importante en esa creación gracias a ti la humanidad podrá continuar su proceso y ahora con ese amor en tu corazón vuelve a la clínica ¿la estás ahí? ¿qué está sucediendo? no lo sé ¿estás feliz? sí pues disfruta ese momento esa magia en la que dentro de un momento vas a ser copartícipe de la creación te va a llegar un regalo que te envió el universo y ya sabes para que el bebé no nazca untado de dulces porque el dulce atrae las hormigas ya sabes que tienes que hacer cero harinas cero dulces vegetales comidas sanas para ese bebé ¿qué está sucediendo que estás tan feliz? ay que yo no sé ya sé ¿qué está sucediendo? ¿ya? ya mira que maravilla mira que felicidad tan inmensa ahora yo quiero ver a esa mamá tan feliz cuando le ofrezcan dulces yo quiero ver qué va a pasar y voy a hacer el ensayo doña Ángela le traje esta caja de chocolatinas para celebrar ¿no? ¿no? doña Ángela le traje estos confites americanos vienen en un empaque donde uno tiene un dispensador uno de un potosito aquí y van saliendo los confites ¿no? no le damos a doña Ángela para celebrar las semillas doña Ángela le traje le traje este paquete de galletas de lastor reciban son paquetes son galletas espectaculares doña Ángela son de lastor no no doña Ángela va a ser muy difícil de que no reciba luz a con esto sí la tentamos les pedirá que ellos dicen ya con que la tentamos Ahora sí, doña Ángela, creo que la vamos a dar en su gusto. Traje un paquete de obleas con arequipe de caldas. Doña Ángela, es para celebrar. Doña Ángela, son obleas con arequipe. No, bueno, no hay nada que hacer, doña Ángela. Bueno, doña Ángela, prepárense entonces que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de playa. Imagina que estás allí con el bebé, el bebé jugando con un balón de esos de playa. Y estás muy, muy feliz allí con tu bebé. Disfrutando esa arena blanca, el murmullo de las olas, la brisa. Unas gaviotas chillando esperando que el bebé les tire palomitas de maíz. Y están todos muy, muy felices. Llénate de esa felicidad, de esa alegría. Y prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de unas cinco. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Despertarás muy, muy feliz. Con una alegría inmensa en todo tu ser. Y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. A no ser que Juan tenga algún programa especial para hacer a medianoche. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno, comienza a regresar. Te sientes infinitamente feliz. Dos, sigue regresando. Tres, preparar a que va a despertar la ángela más feliz del universo. Definitivamente no te gustan ni las oleas con la requipe, ni los dulces, ni las chocolatinas, ni las harinas, ni nada de eso te gusta. Pero está muy bien así. Si eso te hace feliz, qué rico. Entonces prepárate que vas a despertar muy, muy feliz. Cinco, despierta. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva en esta camilla? Por ahí, quince minutos. Por ahí quince minutos, sí. Ingeniera de cálculo. Pésima. Ingeniera de producción. ¿Cómo serán esas producciones con otros tiempos tan? ¿Qué sensación tienes? Ay, tranquila. Como contenta. Ah, qué rico. Estaba como llorando. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Ay, sí, más rico. ¿Permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quedes de puerto? Veintinueve. Veintinueve, veintinueve, dice. Del dos mil doce. Me iré en Colombia, me iré en la hipnosis. Sí. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de cinco días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que editaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice.